¿Ese es el bravo que tu tienes por mi? Dale ¡Está muy chiquito! ¡Siresal es lo que hay! ¿Viste que todo está en tu mente? ¡Siresal! ¡Siresal despiértate! ¿Tu no oyes la alarma esa? ¡Apaga la alarma! ¡Siresal! ¡Por favor apaga la alarma! ¡Mío! ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? ¡Mira que alarma! ¿Pero tu no la oyes? ¡Siresal! Hoy me voy a pasar 24 horas haciéndote bromas invisibles Karina, Karolín está loco, loco, loco ¿Tú ves alguna alarma ahí? Siresal, fíjate lo que te voy a decir Métete en el personaje Ok, que esto es un video muy pero muy divertido ¿Tu no oyes la alarma? Bueno, puede ser un poquito lo que estaba bajita Estaba muy alta Vamos a hacerle un desayuno a Siresal Delicioso Por aquí le tengo unas tostadas puestas que a ella le encantan Más, déjame sacarla que se me quema Ahí está Uff, que caliente están Y el cafecito que a ella le gusta, eh Ahí está, mira eso, qué color tiene ese café Espérate que se me bota Karin, ¿qué tú crees? ¿Cómo me quedó el capuchino? Uff, hasta Karin lo aprueba Esto está delicioso Le ponemos el capuchino y las dos tostadas Qué espectáculo de desayuno ¡Siresal! Ya está tu desayuno Tostada y un capuchino Ah, claro, claro Desayuno invisible Mira Le pusiste Nutella ¿Viste? Cuidado que están calientes, eh ¡Qué clase! Uy, cómo pesa Pero Jaroni, mira, haces mucho tu taza Tiene mucha espuma, ¿no? Espérate, dame un segundo Es que a veces se me pasa la espuma Déjame quitarla y te la he hecho aquí Ah, claro ¿Verdad, Karin? Se me fue la mano con la espuma, ¿no? ¿Ya tiene azúcar esto? Eh, no Espérate, te la traigo Mira, azúcar ¡Oh, guau! ¿Qué se ve? Ahí hay azúcar bien Yo todo lo veo Yo veo las dos tostadas Veo el capuchino Ay, ya no sé lo que veo Lo que no veo ¿A qué azúcar, de verdad? ¡Ay, estoy poniendo loca! ¡Ah! Ya con eso creo que es suficiente ¡Uh! Mira esto Oye, este video está muy divertido Pero, Karin Yo creo que vamos a pasar un hambre hoy ¡Jarulín! Pero, pruébalo, pruébalo ¿Cómo está? ¡Un poco caliente! ¿Y la tostada te gustó? Pruébala ¿La tostada? Mira, yo estaba pensando Como son dos tostadas Una se las puedo dar a Karin Vene, Karin Karin, hoy es el reto de comiendo invisible, bro Estoy curiosa, Pope ¿Qué entrenamiento invisible me va a hacer Karin hoy? Porque este es mi horario de hacer ejercicio Mira, te voy a decir Prepárate Porque el entrenamiento de hoy va a ser fuerte ¿Esto cuánto pesa? 3 libras Aquí no vinimos a jugar Suelta eso Vamos a empezar hoy con 10 libras ¡Coge! ¡Coge! ¡Mira qué fácil! ¡Wow! Ok, póngase en el piso Que ya se la tienes dominada Coge este 20 libras ¡A la voz! ¡Karin, ayúdame! ¡Karin! Ya, ahora vamos a trabajar en cardio En cardio Dale, que tengo una caminadora nueva que trae Ella no sabe lo que le espera hoy Bien, aquí está Dale, súbete A ver, enséñame tú cómo funciona esa caminadora Si le sabes, tú nunca te has montado una caminadora Ay, está harta esa caminadora ¡Wow! ¡Para, déjame subirle! ¡Wow! ¡Está bueno! ¡No, ahí sí vamos a sudar! ¡Aquí sí, eh! Ya, ya que eso no es para mí Yo estoy entrenado, eh ¡Ay, hombre! Ya, eso fue ¡Pero voy a bajar para subir! ¡Si vas a hacer que hay ahí! Tiene un bot de sillo ahí ¡Pero es un bot de alto! ¿Por qué no se siente? ¡Ratita dijo que hoy no vamos a estar jugando! ¡Dale! ¡No, pero espérate, Aaron! ¡Pero hay que caminar! ¡Aguántate de las barandas! ¡Ay, sí! ¡Que si no pienso el equilibrio! ¡Jajaja! ¿Tú estás bailando salsa, vos? ¿Tú estás comiendo? ¡Qué divertido! ¡La faranda! ¡Esta caminadora sí me gusta! ¡Es que las farandas son más cerradas! ¿Qué va? Te dije que aquí no se vino bueno ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, Aaron! ¡Está muy rápido, amor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Estás avanzando mucho! ¡Karin, no! ¡Karin, ¿es la caminadora o tú no? ¡Karin, no! ¡Salt de la caminadora! ¡Salt de la caminadora! ¡Karin, no! ¡Salt de la caminadora, Karine! ¡Aaah! ¡Si le sale! ¡Ya, para terminar, lo que te faltan son los abdominales! Ven para acá! ¡Aquí puse un banco nuevo que trajes! ¡Acuéstate en el banco para que la dos abdominales! ¡Ese es el banco que tú tienes por ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero está muy chiquito! ¡Si le sale el nuevo es ahí! ¡Aah! ¡Ah! ¡Viste que todo está en tu mente! ¿¡What?! ¡Ahora mismo tú en tu casa, aprueba a hacer esto para que tú vea como te sale! ¿Viste que funciona? Si quieres un banco invisible, llama al número que esté en pantalla. Eso sí, no me lo es invisible. Sí, ¿saben? Mira esto, te una caja de maquillaje de Lancome. ¡Ay, no pasa nada! Ábrela, ábrela. Esa es nueva. Esa es 24 horas de broma invisible. Ah, pero están bonitas las cosas. Están lindas, eso es lo último. Karim, con un hueso. Este es... Mira qué rico está. Está rico, ¿eh? Coge, te lo dejo ahí para ti. Para que tú veas que este video no va a ser tan malo, ya que te esforzaste con los ejercicios, ahora vamos a alimentarnos bien y nos vamos a comer una buena hamburguesa, si de serio. ¡Qué rico! Vamos, sí, dale, vamos. Karolín. Mira esto, qué tráfico aquí ahora. Mira esto, cuántos autos. ¡Camina! Es que está parado ahí. Pero, Dito, mira para eso, qué clase de cola. Vamos a ir por el try-thru, mira, mira. Karolín, yo quiero el menú que trae las papitas, refresco, todo, porque tengo que comer también. ¿Tienes hamburguesas invisibles? Ah, sí, te voy a ir aquí. Gracias. Ah, un dólar. Gracias. Un dólar nada más. Karolín, hemos perdido la cara. ¿A ti no te da pena eso? Esa salió ahora, está en promoción. ¿No viste qué él le enseñó ahí en el cartel? Invisible. No se ve el cartel porque es invisible. Pero ahí está, no lo ve. Grande, de colores, lindo. Yo creo que vamos a ser los primeros en probar la hamburguesa invisible. Ya les contaremos qué tal está. ¡Hola! Una hamburguesa invisible. Ahora cuando te den la hamburguesa invisible, debieras pagar con dinero invisible. Dale, yo te doy el dinero a ti, tú pagas. Es invisible. Gracias. Tiene un olor a eso. Uf, un olor a eso. Ay, qué le echaron. Invisible, invisible. Y mira las papitas. A ver estas, dame una. Ay, qué crujiente Karolín. Están apenas fritas. Y a ver, el alzo 20. Parre fresco. Con la C que tenía, es tu vino perfecto. Y la hamburguesa, pruébalo a ver. Mira qué cantidad de cosas trae adentro. No me cabe la boca, mira. No lo podemos dejar, Olín. Vamos a decirle, salas. Un esfuerzo ahí. Qué jugosa está la carne. Dios santo, es puro jugo, eh. Si vienen a McDonald's, tienen que pedir la hamburguesa invisible. Qué cosa más rica. No, y es gordísima. Karolín, ¿y eso que me trajiste para acá ahora? Vamos a comprarte el postrecito. Unos chocolates. Mi chocolate favorito, dice él. Mi chocolate. Chocolates. Vamos a comprar bastantes. Yo voy a llenar el carro completo hasta arriba. Todo lo que yo quiera. Karolín, me dijiste que puedo agarrar todo lo que yo quiera. Todo lo que tú quieras. Mira, ahí están. Aquí están todas las cajas completas, eh. Oh, cómo pesa eso. Mira esto, qué cantidad. Cuidado. Karolín. Bueno, me los llevo todos, ¿ok? Todos. Hay muchas. Tú sabes, hay que pagar todo eso ahora. Bastante dinero. Como nos vamos a demorar pasando uno a uno eso en la caja ahora para pagar. Ay, Karolín, ¿puedo coger uno de estos? Sí, le sale. Ese no es invisible. Ya, mira todo lo que tú tienes aquí. ¿Tú quieres más chocolate que eso? Cuando más, coge estos que están aquí, si quieres. Que son de 5.57. Coge esos si quieres. Me los puedo dar todos. Dale, oye, qué abariciosa. Karolín, estamos perdiendo la poca dignidad que nos quedaba aquí en YouTube. Ay, la gente nos está mirando con una cara. ¿Qué? Es que la gente no entiende. ¿La gente no ve las cosas invisibles? Mira, los tomates. Ya de paso que estamos aquí. 12 libros, ok. Este jugo de aquí que es riquísimo, ¿eh? ¡Bum! Ay, Karolín, arugula. Una sola, una sola. ¡Bum! Mira, Karolín, vamos a coger una zona, un paquetico, ¿ok? Mira, ya, 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 que se van a caer las cosas. Mira cómo está ese carro. Ya no cabe más nada, vamos a pagar. Regálame un like ahora mismo si tienes tanta imaginación como nosotros y puedes ver lo lleno que está el carrito. Miren cuántas cosas invisibles. Deja tu like. Esto es aquí a pasar chocolate. Tienes necesidad de comprar tantos chocolates. ¡Ay, Karolín, corre, dale! ¡Apúrate que se me mueven los chocolates! No empezaré de verlo. ¿Y que habrán aquí en maletero? Sí, sí, sí. ¡Ah, por Dios santo! ¡Ay, ayúdame con esto, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Dios mío! No puedo esperar a llegar a la casa. Ya me estoy comiendo un chocolate. ¡Mmm! ¡Qué rico! Es que está demasiado, demasiado rico. Ustedes saben que se me acaba de ocurrir. Espérense que no se va a hablar con la boca llena. Que como llevan tanto tiempo pidiéndome que complazca mi sobrina mía llevándola a la tienda del dólar para que ella escoja todas las meriendas de un dólar que ella quiera. Karolín, deberíamos llevar a mía a que se compre todas las meriendas invisibles que ella quiera. ¡Wow! Eso le va a encantar a ella. Se va a volver loca. Deja dicho en los comentarios si quieres ver ese video. Si llegamos a los 30.000 likes, la llevamos a la tienda de las meriendas invisibles. Buenísimo. Mira, líspete los dientes que los tienes todos llenos. Es un chocolate invisible. No te vas a miedo. Exagerar, exagerar. ¿Quieres ser? Organiza esto aquí para traer a Loki un ratito. Para que juegue con Karim. ¿Me vas a traer a Loki? Claro. ¡Ay, estoy loca por verlo! Karim, yo creo que ahí está Harold. ¡Ya, ya, ya! Karim, ahí está Harold. Mira, mira. Ven, ven, que traes a Loki. Ven. ¡Va, va! Mira. Mira. Cuéntate bien. Acuérdate de lo que te dije. Y no juegues con las mordiditas con Karim. Mira. Mira quién está aquí, Machi. Mira quién está aquí. ¡Ay, Loki! ¡Qué ganas tenía de este! Dale. ¡Hueve! ¡Hueve! ¡Suscríbete antes de que el botón también se vuelve invisible! Ya, ahora mismo. Si le sale, la cámara se está poniendo invisible. ¡Hueve! ¡Hueve!